Ya se conocen los convocados de la Selección Colombia para enfrentar a Perú y Argentina en la eliminatoria rumbo al Mundial 2026 y vamos a estar analizando posición por posición en cada uno de estos vídeos individuales. Empezamos con los delanteros porque hay una polémica. Revisando la lista, me gustan los nombres que veo, Luis Díaz, Luis Inisterra y John Córdoba ya consagrados en la Selección tras la Copa América. Bueno, Luis Inisterra no jugó tanto, pero me parece que es la gran oportunidad para que sobresalga. John Hader Durán, que también es un jugador que ya se viene llevando de a poco. Y tenemos el gran caso de Juan Camilo Cucho Hernández, de gran convocado en esta ocasión, que viene haciendo grandes participaciones en la MLS y en la Leagues Cup, donde salió campeón el delantero colombiano. Pero la polémica está con Rafael Santos Borré y la no convocatoria de Miguel Ángel Borja. Es increíble cómo Borja, con el presente que tiene en River Plate, no esté convocado. Me parece que hizo una aceptable Copa América en lo que pudo haber jugado. Y no hay razones, esperemos a ver qué dice Néstor Lorenzo. Pero para mí es fundamental y siempre que juega contra Argentina, saca la casta y demuestra jerarquía. Borré por su parte, si bien es un jugador consolidado para Néstor Lorenzo, no ha tenido el rendimiento esperado. Y si uno de los dos tiene que estar, me parece que hay más mérito para Miguel Ángel Borja. Quiero saber la opinión de ustedes en los comentarios, con respeto, porque la verdad es un tema que genera polémica por el gran presente que vive Borja en River Plate.